qué pasa gente qué pasa os vengo a hablar un poquito del canal ya sabéis que de vez cuando me gusta subir un vídeo hablando del canal y la verdad que estoy muy contento con ustedes soy unos suscriptores espectaculares siempre y en todos los vídeos viéndolo comentándolo y la verdad que estoy muy contento y poco a poco el cara va avanzando como veis cada vez se une más gente se une más gente y no me puedo que a la verdad es que no muchos de ustedes me preguntáis cómo jugar conmigo donde no pues eso es lo que vengo a responder hoy yo todas las tardes a las 4 horas de españa suelo invitar a carrera de gta en la descripción tenéis mi crío un hilo y yo invito a la crío siempre todo el mundo no lo puedo tener en la play pero a luz de la crío lo invito siempre a esas unas carreritas buen rollo que me pongo el micro para hablar con ustedes y jugamos ahí las carreras y para los que no les guste tanto gta y que veis micrass yo casi siempre por la noche sobre las 11 11 y media 12 de hora de españa de la noche me conecto y estoy siempre en cube crack me suelo meter las últimas lobby que hay y no sé si hay 10 lo vivo en la lobby 10 siempre busco la última no sé por qué y ahí podéis jugar conmigo también apuntarse ya sabéis jugar conmigo de buen rollo que usar eso siempre de todas formas casi siempre suelo avisar por twitter que si no me seguí en la descripción está también mi twitter mi facebook instagram ahí podéis saber todo de mí pero la red social que más uso de twitter próximamente voy a empezar una serie de supervivencia de micrass y la verdad es que necesitaría un poco de ayuda de ustedes porque por ejemplo un mod como el tinker nunca lo he mirado y es una serie que me metió por lo menos 40 mod así que necesitaré vuestra ayuda y en los comentarios de cada capítulo que me podéis ayudar con el tinker perfecto dentro de nada empezaré a subir más últimas de team que en el fifa lo que pasa que no tener dinero o no puedo comprar jugadores muy buenos entonces estoy mejorando un poquito mi equipo que es muy malo todavía y ya cuando esté un poquito mejorada por subir más últimas de ti intentaremos llegar a primeras rápido el mes que viene compraré algunos fifa point solamente para intentar mejorar un poco mi equipo y haré el pago penino de lo sobre que me toque son poco pero lo grabaré y para que lo podáis ver próximamente haré también un montaje de gta muy muy bueno espectacular tranquilo tranquilo que estoy trabajando en ello pero esto lleva su tiempo y espero que os guste mucho el game day tico porque un juego que a mí me encanta estoy muy viciado estoy muy bien muy 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 viciado y nada se vale que sepáis que me tenéis para todo me intento responder siempre que puedo todos los comentarios seguidme en twitter donde queráis un saludo todo de buen rollo un sasso 3 ¡Suscríbete al canal!